¡No puedo, no puedo! ¡Apúna cerveza, salen! ¡Apúna cerveza! ¡Vamos, vamos! Bueno, de esta manera seguimos nuestro recorrido en Zapayanga. Estamos acompañando a Aider Gonzalo Ambrosio en su vida de caporal. Hoy, 9 de septiembre, ¡nos vamos! Gracias, Fischer, por el cariño. Fischer Huarac, por ese desayuno y nos vamos. ¡A el gran almuerzo! ¡A el gran almuerzo! ¡Cambién, los garros! ¡Taluscríbete! ¡Cambién, los garros! ¡Por el horno! ¡38 de septiembre, ¡¡ recordar! Bueno, de esta manera nos vamos al gran almuerzo. Hoy estamos acompañándote Aider Gonzalo Ambrosio. Hoy en tu vieja de Caporal, Santísima Virgen de Cochardas, derrama bendiciones en todos nosotros. La sociedad de negría, varones, Tres Esquinas, los pioneros. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Seguimos, seguimos nuestro recorrido, gracias mamá Chaco Charcas, gracias por todo, hoy vamos, gracias a los Caporales 2022, Francis, Aider, Luchito y Envil, los Caporales 2022, que trae a Ganú para Producciones, gracias, gracias, seguimos nuestra travesía por el pueblo de Zapadián. Gracias. 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Levería a tres esquinas! ¡Los pioneros! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Hooligan! ¡Señaki, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 Bueno de esta manera estamos ya en la hora del almuerzo de nuestro gran campeonato Aider Gonzalo Ambrosio y de esta manera pues no ya se nos está acabando la comida ya se está acabando los mil platos ya se están acabando listo los mil platos y de esta manera seguimos compartiendo ya los matacos como si hubieran trabajado están comiendo ¡Gracias! estamos ahí almorzando acá en barrio San Martín ¡Listo! provecho muchachos provecho, provecho ¿Ya terminaron de comer ya? ¡Gracias! Muchos me están discutiendo acá a tres esquinas podríamos ir a otro sitio ya ¿San José? ¿San José? ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Ahí está la zona bit, a ver, provecho muchachos, la zona bit, listo, ahí está, zona bito, ahí hay otras cosas, que acá, acá es más rico la sopa, acá es más rico, provecho, provecho, dice que en esta zona es más rico la sopa, ¿verdad? Zona bit, dice más rico, ya, ahí le tengo un plato para comer, ¿Qué tal acá? ¿Listo de la hora del almuerzo? Papá, tía María, ahí está, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá no me lo comemos. Ay, ay, ni van a comer tampoco, vamos a decir, mentira muchachos, no, ni. Listo, de esta manera estamos compartiendo ya en el día de aire de Gonzalo Ambrosio, Caporal 2022 de la Sociedad Nigería, Varones Tres Esquinas, los pioneros, y de esa manera, pues no, estamos en la hora del almuerzo, en su día. Ay, ay, ay. ¿Cómo se lo va a ver? Prima, el limón, el limón, ¿has hecho la comida? Sí. Las palabras para ayer. Buenas tardes con todos a la que me están viendo, este, yo me siento feliz de poder estar en este día, ¿no?, tan especial que a mi hijo le gusta mucho este baile, y a toda la familia, a los que nos gusta, ¿no?, tanto a todos, mis hermanas también. ¿Qué les digo? Disgusten de este, de este humilde almuerzo que estoy compartiendo con todos, ¿no?, el almuerzo está hecho a, yo lo preparé, pero el almuerzo lo está dando la tía Erlinda, Ambrosio, y mi prima Inés, el argelista, ¿no?, y me siento feliz, y a disfrutar, a compartir, ¿no?, a, ¿qué le puedo decir? Me siento emocionada, no hay más que le puedo decir. Bienvenido a la casa, a toda la familia. Ay, 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 las palabras de la tía María, mamita de, ay, de Gonzalo Ambrosio, tía Erlinda, unas palabras, quien está dando con mucho cariño, mucho amor a su sobrino, este gran spotaje, ¿ah?, chicharrón colorado, chicharrón normales. Un chancho colorado, unas palabras, tía Erlinda. Bueno, disculpa, buenas tardes, estoy con la mano sucia. Muchas gracias por haber venido a visitar a la casa de mi hermana, y darle el pequeño almuerzo a mi sobrino, tanto yo, este, Erlinda Ambrosio, y Inés, evangelista filbonio. Bueno, darle el almuerzo y que disfrutan todos, y toda la familia, nada más que se divierten. Ay, 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 las palabras de la tía Erlinda, gracias, tía, por ese gran cariño para la sociedad de herrería, tres esquinas, los pioneros. Y de esta manera seguimos compartiendo aquí, en el día de Caporal, de Aider, Gonzalo Ambrosio, y de esta manera vamos a seguir compartiendo con la familia Linda, ¿no?, la familia de Zapayanga. Listo, listo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo está el charrón? ¿Estás en el Zapaya, bro? Tiene una de chancha soltera, a mí. Ay, 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 provecho, provecho. De esta manera seguimos compartiendo en la casa de Aider. Es la chancha soltera, nosotros estamos enamorándole. Es la chancha soltera, nosotros estamos enamorándole. Ay, ay, ay. Lo he hecho, provecho. Lo he hecho, bro, lo he hecho, ¿ah? Chancha soltera, dice así, ¿ah? Chancha soltera. ¿Es verdad? ¿Chancha soltera? ¿Cómo la cómoda, está dura? Está dura. Está dura, entonces, estafa, entonces. Lo he hecho, provecho. Bueno, de esta manera hacemos el presente para Aider, Gonzalo Ambrosio. El cariño de Jorge Román. Gracias, tío Jorge. Gracias por este humilde y hermoso cariño que es la familia de Gonzalo Ambrosio, aquí en la casa. Bienvenido, tío Jorge. Dios te permita, pero muchos años más, por lo bueno, nada, crees, por el agradecimiento. Obvio, porque tenemos con ustedes, con este humilde sobrino. Estamos llamando el concurso, a la cena de la vuelta, en la cena. O sea, como yo he dicho bien claro en la mañana, quiero que todos los bailes llegan acá a la casa a las 8, que van a estar acá a las 8 para la cena. Nos vamos al concurso, tío. Muchísimas gracias. Ya, 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 ya. Bueno, de esta manera seguimos compartiendo en el día de Aider, Gonzalo Ambrosio. Gracias por ese cariño, Román Jorge, Cariño Ambrosio. Y nos vamos. Ay, ay, ay. Bueno, de esta manera descansamos ya para continuar con nuestro recorrido aquí en Zapadianga. Los matacos. Los matacos ahí descansando. Ay, ya, ya, familia querida, no queremos irnos de esa mala forma. Queremos agradecer a la familia que nos está dando el almuerzo. En el caso de El Caporal el día de hoy yo quiero que extiendan, primos. Muchas gracias al almuerzo que nos ha compartido humildemente la familia Ambrosio Evangelista. ¿Y quién es? Evangelista. ¿Y quién es? Ambrosio. Gracias a mi mamita María Ambrosio que nos está sirviendo este humilde potaje para disfrutar de nosotros. Tenemos el concurso, tenemos que ir, sí lo sé. Tenemos que agradecer a la familia. Mamita linda, muchísimas gracias por ese gran apoyo a toda la familia. Gracias a todos los días, tíos, a todas las visitas que hemos estado por acá para compartir este pequeño almuerzo. Nos vamos de algún gusto, primo. Muchísimas gracias. Te invito, este es el agradecimiento a la familia Ambrosio, tíos, linda, muchísimas gracias tíos, linda Ambrosio Evangelista. Me está representando a mi tía, muchísimas gracias a mi mamita, a todos los que están acá apoyando para este gran divorcio. Muchísimas gracias, primo. Ay, ay, ay. Nos vamos al concurso. Gracias, Inés Evangelista. Gracias, Gerlinda Ambrosio, con este gran detalle para tu sobrino. Ay, de Gonzalo Ambrosio en su día de Caporal. Y nos vamos. Un buenito vamos. Un buenito vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.